Y hoy estamos con la gran familia de Make a Wish. Bueno, Mari, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, feliz de estar aquí. Gracias por la invitación. No, no, es un placer. Bueno, Mari, ¿qué podemos hacer para aportar a Make a Wish? Pues mira, bien sencillo. Pueden ir a través de la TH móvil, en el botón que dice Donar, y buscan Make a Wish Puerto Rico, y allí pueden hacer su donación para conceder los deseos de chicos como que nos acompañan en la noche de hoy. Ellos todos les vamos a conceder el deseo. No, ya todos se le concedieron en su gran mayoría, como Joseph y Isaac y Ricardo. Y por decirte, ¿cuál fue el deseo de Joseph? Yo no, pregúntale a Joseph, vamos a ver si te dice. Ah, viajar al crucero de Disney. Isaac, ¿ya te dieron tu regalo, tu sueño? Fue ir a Disney. Fue ir a Disney, muy bien. Dalia Anis quiso ser veterinaria por un día. Y estuvo allá, ¿le dieron la oportunidad? Sí, se le dio la oportunidad. Brutal. Nayeli, ¿te dieron tu sueño? ¿Sí? De un día de compras. ¿Un día de qué? De compras. Un día de compras. Y la pasaste bien, Nayeli. Muy bien. ¿Y Ricardo? Disney. Fue para Disney. Muy bien. Me encanta su fundación. Gracias. Yo estoy aquí a la orden. Lo sé. Solamente me tienen que decir y yo voy a estar a la hora que sea. Hoy estamos muy contentos porque estamos de la celebración del Día Mundial de los Deseos y estamos concluyendo el día hoy aquí con ustedes. ¿Y la camisa dónde la podemos conseguir? Bien fácil. Se comunican a la Fundación Make a Wish al 281-9474. Pues Mari, gracias por el trabajo que hacen. Gracias. Muy bien. Vamos a una pausa. Venimos ya hasta Puerto Rico Gana. Y saluda a Brian. Saluda a Brian allá de Rooms to Go. Y los regalos para los nenes.